En este encuentro virtual se abordó la adopción de la tecnología de vitro plantas de plátano para el mejoramiento de la productividad de este cultivo. Ellos manejan todo lo que es el tema de productividad y comercialización, pero siempre tenemos el apodo de especialistas, están aquí en el día de hoy, INTA, Taiwán, compañeros de El Salvador también, o IRSA que nos van a estar hablando un poco del rubro internacional y también de IPSA, que vamos a estar hablando todo lo que es la cadena, la transformación, la comercialización y la productividad del plátano. La idea es seleccionar los mejores materiales para mejorar lo que es la producción y la productividad del cultivo, además de que le adicionamos con la planta in vitro es la producción sana, son plantas sanas que ya llegan a campo sin ningún tipo de enfermedad. En este tercer congreso internacional del plátano participaron más de 190 productores del país, expositores y expertos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y la cooperación de Taiwán con su proyecto de plátano en la nación. La idea que usa este video planta es que mejora la competencia de productores y después también hay que ver la cadena de comercialización a donde tenemos que entrar al mercado que tiene más competencia y así la IPSA para también explicar los requisitos sobre la exportación. Desde el año 2016, cuando se creó el proyecto de plantas in vitro de plátanos, se han beneficiado a más de mil productores nicaragüenses con los insumos agrícolas y la transferencia de tecnología agropecuaria. Para TV Noticias, Carlos está en el Jarkin.